A partir de este lunes 23 de noviembre y hasta el próximo 6 de diciembre, el estado de Veracruz continúa en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, lo que indica que el riesgo es medio, mientras que en el semáforo regional vigente ningún municipio se encuentra en color rojo, es decir, riesgo máximo de contagio. 73 municipios se encuentran en color naranja, riesgo alto, 128 en color amarillo, riesgo medio y 11 municipios en color verde, riesgo bajo. Se trata de Camarón de Tejeda, Atoyac, Cuychapa, Chocamán, Huiloapan de Cuauhtémoc, Maltrata, Paso del Macho, Soconusco, Tlilapan, Tomatlán y Yanga. Pero recuerde que aunque estos municipios se encuentren en color verde, familia veracusana no hay que bajar la guardia y sigan muy puntual las medidas de protección que precisamente por haberlas observado, hoy están en condiciones muy privilegiadas. Los colores son determinados con base en la ocupación hospitalaria y la condición de los pacientes, pero en el estado de Veracruz también existen ocho entidades que representan el mayor número de transmisiones. Son los municipios de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Coaxacualcos, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan, en los cuales se exhorta a seguir con las medidas sanitarias. Las familias de estos municipios recuerden que no son tiempos de fiesta ni festividades, evitar las aglomeraciones. Participemos todos, pero todos, para disminuir los contagios. Solo con la ayuda de ustedes lo podremos lograr. Actualmente, el estado registra 5.357 defunciones y 38.890 casos acumulados de coronavirus. Para Meganoticias, Adrián Martí.